Muy buenas a todos gente guapa y a un nivel inigualable Estamos en un nuevo capitulo de hoy de las desventuras del viejito Rogelio guachito Uy guachica no, mira donde andamos metidos guachito Mira donde me trajiste Mira el pelado, asi que empecemos a tomar todo mi mal Pero mira el pelado de mierda que esta aqui Y no te puedo pegar con la chucha Mira pelado, te salvaste porque te voy a sacar la chucha Lo vamos a dejar ahí lugar, lo vamos a dejar ahí pelado Mierda Haremos grandes cosas de trabajo juntos Mmm guachito, sabes que me caí un mal guachito Pero bueno ya Ya estas tardando me dice Sale para allá guachito Yo empece dos minutitos antes Se pone el pc, tres minutitos tarde se pone el celular Asi que fue un tiki taka ¿Cachayo no? Mira, creo es lo mismo Mira, mira guachito Si es que voy a tener que hablarle a ustedes directo hasta la cara Mirenme, mirenme, mirenme a mis ojos Mirenme a mis ojos guachito Y les digo al toque Nunca es tarde Cuando es tarde Porque ya era tarde, ¿Cachaste no? Es que, es que La fea Uy guachita, mira Es que lo que pasa es que con esa postura no voy a conquistar a nadie Hombre Derecha 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 no va a decir en cualquier momento en cualquier momento se abre la galleta se me enteró conmigo mixto te era abuelo era minero y corta pizza y corta pizero no mira era esta era esta esta punta que esta era va a abrir esta mira esta punta que esta si esta punta que esta si se abre no se que no se va a abrir nada como que me estafaron bollito bollito en cualquier momento se abre la puerta dale dale bollito mira dale poneme la canción de roste hoy nos degeneramos porque no me dejan no me dejan hacer mi trabajo tranquilo y mira si en cualquier momento se abre bollito esta mira si tu le traes por aqui por alla por ahi luego le hace una vuelta una por ahi hay que bueno ajay si es que me cagaron hermano me cagaron con la puerta ajaj ajaj en . pues eran warenma para que nadie se abra ajaj me cagaron vengo a eliminarte caballero vitzfem no me volví malo ven pues ven a ah, se tocaron o abuse que otro gatito ah ¿Para donde va el desgraciado? ¡Facilito hombre! ¡Mambolero! ¡Mambolero! Es que el viejo es el esto ¡Los 16! ¿Estoy arriba? ¿Pero cómo yo llegué? ¡Dale! ¡Dale que se puede! ¿Y qué po? ¡Rogelio! ¡Pégale esa cosa fea! ¡Mambolero! ¡Mambolero! ¡Gracias Rogelio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mambolero! Yo todas las peleas las tengo que ganar, ¿no? ¿Pero tú crees que las tengo? ¡Oh! 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 ¡Tírame! ¡Tírame! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dale! ¡Oh! ¡Me tomo esta mierda! ¡Oh! ¡Me como una pata de pollo! ¡Oh! ¡Y le disparo mis rayos! ¡Toma! ¡Mambolero! 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 ¡Oh! ¡Hay viejos trabajólicos! ¿Qué miráis? ¡Degenerados! ¿Qué estáis mirando? ¡Rogelio! ¡Ponete bueno! ¡Rogelio! ¡Toma, vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡A este pinche el ojo! ¡Uy! ¡La hueá famosa! ¡Ey! ¡Aa! ¡Trititit! ¡Trititit! ¡Tritititit! ¡Toma! 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 ¡Yo no detengo miedo a nadie! ¡Ay! ¡Ay! ¡Guayito! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Oye! ¡Antes! ¡Pues que antes! ¡No devuelvete a tu casa! ¡Que la fiesta no para, guachito! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye, guachito! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Casi, guachito! ¡Pues esta hueado! ¡Ay! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No! ¡Era broma! ¡Oh! ¡Se puso como la vieja cuando está enojado! ¡Amé! ¡Dale arañazo, mamá! ¡Ay! ¡Y no vuelvas! ¡Por favor! ¡Eee! ¡Llamen a la policía! ¡Je! ¡Y si! ¡Que! 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 ¡Ay! ¡Que tengo miedo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Se te ve la espada! ¡Gilado! ¡Salve! ¡Qué hay miedo! ¡Oh! ¡Guachito! ¡Ira broma! ¡Era broma! ¡Es una broma! ¡Era una prangnova! ¡Era una prangma! ¡Si! ¡Permiso! ¡Rogelio! ¡Tengo miedo! ¡Eh! ¡Pues ven! ¡Ven! ¿No crees que te tengo miedo? ¡Ay, guay! ¡No, bro! ¡No, rogelio! Aquí sí... ¡Ay, ya te ferme mierda! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Pégale con furia, rogelio! Con harta furia, guay. ¡Ah, guay! ¡Un gigante ahí, guay! ¡Ah! 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 Escuchame bien, hijo de tu puta madre. ¿Quién sois vos? Estabas vayas Uy ¿Quién sois vos? El enfermo de mierda Yo estoy esperando que este no vos Ahora si, ahora si la pelea es de nosotros Acabe con la degenerada esa Estaba apurotacando los perros de mancia Me salta de eso Uy guayas Uy guayas te confundí con los de esos feos ¿Será yo uno de esos feos? Ah no no Jajajajaj Ha sido un aspecto de este Bambuleiro Bambuleiro Uy El High Hitler me de Eres tu Eres tu Mh 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 Uy ya si lo entendí Uy si yo sigas Uy eso también Uy que buena Uy que buena Ya me acordé La vieja siempre decía que venía a bailar a los bolinos Uy no Por eso se sabía tantos pasos Como estas wechines como estas Uy una broma Uy pero Estan bien Uy pero si yo no fui Uy Salga polla hija de mierda Cuidado señora vamos a explotar Oh Con el unlero no por favor Eso va a chistar tali Eso va a chistar tali Eeeh Rogelio Ven po Ven 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 Vos crees que te tengo miedo Uy la honda Eeeh Me llaman el hombre espagueti Uy wey El fidodido Musica interpretativa Uy me quemo Uy me quemo Uy ya este wechito Uy ya este Si les gusta el contenido Y les gusta lo que ven Dejen su manito arriba Y recuerden que cada pulgar arriba es Un punto de inteligencia Pa' mi wechines Uy Cuidado que la honda el paquete wechito Así que aquí lo estamos dejando Recuerden suscribirse Recomendárselo a sus amigos Familia Y nos estaremos viendo para el siguiente episodio Así que Con eso nos vemos Yo gente mamboleira Mamboleira Pa' que me quemo en esto No le gusta si ti 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 Uy como ni gente de eso